30 Días de Crecimiento Devocional El hábito de estudiar la Palabra de Dios de día a día. La única manera de estudiar la Palabra es obtener una nueva visión, una revelación, algo que has visto antes y así es como tú vas a crecer. Cada vez que agarres una visión de Dios o una Escritura, te impactas y así es como vas a crecer. La visión y el propósito es de leer la Biblia, así es como tú vas a poder desarrollar y vas a poder crecer. Y le pido al Señor cuando vamos a cubrir estos versos en el libro de Juan capítulo 1 versículo de 6 al 9, van a haber momentos de impactos que nunca habíamos prendido o habíamos visto. ¿Qué es lo que hablo de eso? Van a haber cosas que la verdad mente tú vas a descubrir y la vas a poder entender y vas a decir, wow, de esta manera es como voy a aprender y voy a poner la lectura en práctica. Vamos a mirar en el libro de Juan capítulo 1 versículo de 6 al 9 y dice la Palabra de Dios, dice Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista y ahí vamos a parar. Dice que Dios llamó a quien? A un hombre. Dice Dios te llamó a ti en este día, en lo cual dice que Dios manda a la gente para alcanzar a la gente. Es la manera como tú fuiste creciendo la palabra del Señor. Y así como tú fuiste también salvado por la palabra. De esa manera porque Dios creció con otra persona y fue la manera como se trató. O sea que fue alcanzando de cada día y día. Dios envía y Él llama. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dios te envió para que nosotros seamos llamados al Evangelio, llamado a la presencia del Señor, llamado al ministerio, llamado a lo que Dios tiene un propósito para tu vida. Nuestra responsabilidad es obedecer al llamado. Dios va a hacer el milagro y la salvación. Nuestro propósito es después del desafío, ¿quién de nosotros vamos a tomar el reto después de estos 30 días? Lo cual estoy hablando es que cuando Dios te manda y te manda para qué? Para orar por otros. Él hace el milagro entre ti. Él da el llamado. Él da la victoria. Él da la sanación, la liberación. Y es la manera como tenemos que ser obediente a su palabra. Lo cual quiere decir que en el libro de Juan capítulo 6, Él llamó a un hombre. ¿Un hombre quién? Juan el Bautista. Fue la persona que fue llamado por Jesucristo. Y esa es la manera como seguimos. En el libro de Lucas capítulo 1, versículo 11 al 13, dice, habla del sacerdote de Zacarías. Yo sé que muchos de ustedes han oído del libro de Zacarías, perdón, de Lucas. Y lo que está hablando de Zacarías y su esposa Elizabeth, era que ellos oraron para tener un hijo. No podían haber tenido un hijo, pero el Señor ya tenía planificado. El Señor ya tenía un propósito mucho antes. ¿Se acuerdan lo que dicen en la Biblia? Desde el principio, dice en el capítulo 1 de Juan. En el principio. Así que tú fuiste desde el principio fuiste creado. Creado por una imagen de Cristo. En la cual Juan fue nacido. En su nacimiento. Entonces, eso quiere decir que Dios ya tenía un plan para Juan. Tenía un plan de ser un profeta. Y poder profetizar alrededor del mundo. En cual eso es lo que los deja entender en este día. Es que tú tienes un llamado personal. ¿Cuál es tu llamado? Mucho antes que tú hubieras nacido. Dios ya tenía un propósito en tu vida. Y ese propósito era porque Dios quería trabajar en ti. Y en este día, Dios, entre medio del libro de Juan, capítulo 1, versículo 6. Nosotros fuimos llamados por un hombre. Y ese hombre era alguien que te impactó la vida de Cristo. Y así fue como nosotros llegamos a la salvación. Y leemos en el verso 7. En el verso 7 dice, Para que contara acerca la luz al fin de que todos creyeran por su testimonio. Así que, ¿quién era la luz? La luz era Jesucristo. La luz no era Juan. La luz era Cristo. ¿Por qué él era la luz? Porque era la luz del mundo. Era la luz que los daba, que los impactaba la vida. Y lo que dice la luz, ¿qué se refiere a la luz? La luz es la verdad. La fuente de emergencia de toda la vida. O sea, que es la verdad. La luz y la claridad es algo que se junta. Entonces, quiere decir eso, que fue una fuente de energía fuerte. Porque Jesucristo era la fuente. Jesucristo era la claridad. Dice que Juan fue llamado para decir la verdad sobre Jesucristo. ¿Qué es la luz? La fuente de curación, vida, liberación y restauración. Así que, algún día, cuando estuvimos en la oscuridad, pudimos ver, ¿qué? La claridad. Y eso los dio la curación, los dio la vida y los dio la libertad para poder seguir adelante. Por eso que en estos días, decimos que no tenemos la libertad, no podemos avanzar. Juan fue un profeta llamado por Dios, testificando la palabra de Dios. Antes que Juan estuviera en el mundo, hubo hace más de 400 años que Jesucristo, que Dios, perdón, hace más de 400 años que Dios no estaba hablando al pueblo. Prácticamente fue un momento silencioso, un momento que no había nada, estaba todo en el caos, estaba todo silenciado. Pero después de esos 400 años, Dios, ¿qué fue con Dios? Dios hizo un propósito con Juan el Bautista. Fue uno de los primeros profetas en ese tiempo de poder profetizar alrededor del mundo. Eso quiere decir que él fue un maestro de la palabra. Él fue un maestro que pudo dar la palabra y a la misma vez enseñó y él habló. Así fue como la luz representó. Él fue la luz. Dios fue la luz. Entre medio de la luz, utilizó a quién? A Juan para darle el enseño y él habló entre medio de eso. Él creyó en el testimonio de Juan. Por eso que en estos días, ¿cuál es tu testimonio? Muchos de nosotros tenemos un gran testimonio. ¿Y qué fue lo que Dios le dio a Juan? Que dé su testimonio. Que sea parte del testimonio. El testimonio, lo que es, es algo muy poderoso. La palabra testimonio es para proclamar y afirmar lo que uno ha visto, oír, saber o experimentando. Solo después que oigan de la luz, van a poder ver la luz y creer en Jesucristo. Solo si podemos ver la luz. Muchos de nosotros, nuestros antepasados, estábamos en la oscuridad. No podíamos ver la luz porque la luz nos reflejaba. No te estoy hablando de la luz del mundo, sino la luz de Cristo. La luz de Cristo, cuando lo refleja, eso quiere decir que lo está dando el amor. Lo está dando en creer en Él. Entonces, en este día, tú tienes la luz para poder creer. Por el testimonio entre medio de Juan el Bautista, pudimos ver salvos. Pudimos obtener la vida eterna. Y la vida eterna de Cristo Jesús. Y uno de los más importantes en este día, yo te voy a dar un pequeño testimonio. Uno de mis testimonios, en esta mañana, prácticamente, yendo a la gasolinera de 76, muchos de ustedes lo conocen alrededor de la iglesia. Esta mañana, antes de ir a adoptar una cuadra, había una muchacha en la cajera. Lo que estaba pasando en ese momento era que ella miró mi camiseta. Y lo que dice la camiseta es, la presencia de Dios está en todo lugar. Ustedes saben que la camiseta tiene luz porque tiene brillo. Tiene color como fluorescentes verdes y todo eso. Entonces, ella quedó impactada con la camiseta. Y a la vez, estaba oyendo lo que es una alabanza alrededor de adentro de la tienda. Y una de las cosas es que ella estaba en el enfoque. No era en el enfoque mío, era en el enfoque de la presencia de Dios. ¿Por qué estoy hablando de este testimonio? Ella pudo impactar ese momento. Decir, yo necesito ir a la iglesia. ¿Qué creen que pasó? Desde ese momento, Dios ya la estaba comenzando a usarla a ella. Decir, necesito regresar a la iglesia. ¿Por qué? Fue un propósito porque ella puso en la alabanza en la mañana. Y después de la alabanza, yo entré. Y lo primero que hice fue pagar por el precio de la gasolina. Pero lo más importante fue la relación y el testimonio. ¿Qué fue lo que yo di? Un testimonio. Di la palabra de Dios. Pude hablar sobre mi testimonio. Desde ese momento, los demás trabajadores de ahí de la compañía se unieron y pudieron entender que era una relación de Cristo-Jesús. En ese momento se aclareó la luz. Fue el impacto. Y ¿quién creen? Van a comenzar a venir a la iglesia. Eso es lo bonito y lo grande que Juan el Bautista fue usado por Cristo en este momento. ¿Por qué? Porque somos parte de la luz. Somos parte de la claridad. Y es algo que somos un testimonio alrededor del mundo. Amén. Y continuamos. Dice, en el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 8, dice, Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Juan no era la luz. Juan no era Cristo. Juan simplemente era un mensajero. Un mensajero de Dios. Era un mensajero que Dios lo trajo al mundo. Prácticamente, él no tenía la autoridad. Pero entre medio de Cristo, sí tenía la autoridad. En este día, Dios nos da la autoridad. Pero no quiere decir que somos el Mesías, somos Cristo. Somos alguien de la autoridad muy alta. El que sí es la autoridad muy alta es nuestro Padre Celestial. Y eso fue lo que dice, claro, él no era la luz. Él simplemente era un testigo. Un testigo para hablar sobre la luz. En este día, todos nosotros somos testigos de hablar sobre las buenas nuevas de Cristo. De lo que Dios quiere comenzar a trabajar en nuestras vidas. Eso es algo que somos testigos de nuestros testimonios, de nuestro pasado. Pero hoy Dios te dice a ti, hoy Dios te dice a ti, tú eres un testigo de parte de lo que yo voy a comenzar a hacer en mi vida. Lo mismo que hizo con la muchacha que estaba en la gasolinera. Ella fue, simplemente miró la camiseta, pero fue una claridad y la luz que la trajo. Y le dijo, con esto es más de suficiente que yo tengo que comenzar a ir a la iglesia. Juan no era la luz. Simplemente no era ni Dios, ni el Mesías, ni el Salvador. Lo que era Juan era un mensajero, un testigo, un mensajero que Dios lo estaba usando a él para que pueda profetizar, ir alrededor del mundo. Y leemos lo que es en el verso 9. El verso 9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Quién era la luz verdadera? Era Cristo Jesús. Él era la luz verdadera. Él era la claridad, era el poder. Él es el que daba las enseñanzas. Él es el verdadero Mesías. Entonces, lo que dice es que tenemos que tener mucho cuidado de no nosotros depender, dependecer de otras cosas que son falsamentos, falsos profetas. En ese caso, otras cosas pueden ser falsas religiosidad. Y eso es otro que nosotros no tenemos que poner nuestra fe en otro. Simplemente, lo verdadero era, ¿quién? Cristo Jesús. Cristo era el único que pagó en la cruz del Calvario. ¿Quién murió en la cruz? Dios los dio ese privilegio para que nosotros podemos perdonar nuestros pecados. Y así, a la vez, Dios los puede dar vida eterna. ¿Ya? Entonces, con esto, vamos a cerrar en oración. Y espero que este mensaje, la verdad, en 30 días de crecimiento, algo que le pueda ayudar. Y estamos aquí, todos a aprender y seguir lo que es la visión de Cristo. En este día que tú estás mirando, a lo mejor hay alguien que necesita ser salvo o posiblemente restaurar su vida con Cristo. Hoy vamos a orar. Y quiero que todos, en este momento, cierren sus ojos. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, bendito Santo, por este verso que estamos estudiando la palabra. Y estamos entendiendo lo que es la visión que tú estás haciendo por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en este día vamos a dar testimonios de parte de nuestras vidas. Y tú los vas a enseñar de día a día. Vamos a aprender más y más y más. Y también quiero hacer una oración a aquellos que necesitan ser salvo. Quiero que repitas conmigo. Diga, Señor Jesús, te damos gracias por este día. Bendito Santo, perdónanos por nuestras ofensas, nuestros pecados. Sé que tú moriste en la cruz del Calvario hace más de dos mil años para perdonar nuestros pecados y danos vida eterna. En este día, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, dame tu luz, dame tu claridad, dame tu paz. Enséñame, Señor, que entre medio de lo que hiciste con Juan, tú puedes usarme de la misma manera. En este día te doy gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias por la restauración. Gracias por darme liberación. Te damos gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús de Nazaret. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.